En este vídeo te enseñaré cuatro formas de hacer masas sensoriales para niños súper sencillas con muy pocos ingredientes y que seguro que cuentas con ellos en casa son tan fáciles que incluso ellos podrán participar en su elaboración y no me cabe duda de que pasaréis un buen rato juntos y 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 estas masas pueden tener infinidad de usos como tocarlas moldearlas cortarlas hacer formas con las manos o con moldes añadir objetos a la masa y que los niños tengan que rescatar los pequeños objetos con sus manos y 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